La plantita Así como ella se muere, nuestro amor se ha marquitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino, si mi ser era tu destino No te lamentes y con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, tú te has juzgado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, tú te has juzgado, no soy un niño Música Sufre corazón, llora tu dolor El amor que tú entregaste, pagarás con un desengaño Por quererte yo tanto, hoy sufro de cinta años Corazoncito, no sufras más Por quererte yo tanto, hoy sufro de cinta años Corazoncito, no sufras más Corazoncito, no sufro de cinta años Corazoncito, no sufro de cinta años Corazoncito, no sufro de cinta años